hola hola a todos nuestros queridos amigos de vida latina tv sean todos bienvenidos a este noticlip versión 2.1 y bueno como se podrán dar cuenta seguimos aquí haciendo estas pequeñas revisiones de nuestras primeras impresiones acerca de los productos de vida divina y en esta oportunidad como voy a aprovechar como para hacer algo de ejercicio ahora en la mañana entonces quiero hacerlo de manera ligera entonces por ese motivo es que he elegido una suplemento consistente que me ayude a poder hacer ejercicio y no sentirme tan bien entonces vamos a probar en esta oportunidad el milk replacement shake ok este de acá llamado lean ok tiene como particularidad estar hecho de proteína de suero de leche concentrado ok esa es la base este es el soporte y evidentemente también tiene muchísimas otras cositas más que son muy importante que ustedes puedan pues probarlo verdad de eso se trata entonces vamos a probarlo inmediatamente voy a abrir fíjese que no saque algo como para poder normalmente una navajita algo o una tijera pero no ya está aquí está le quito su sello de seguridad abrimos y también como un timbalito está sellado y a primera impresión bueno el olor está buenísimo está súper bueno y ojo en esta oportunidad el sabor que me envió mi querida úrsula isabel es el de cookies and cream que definitivamente es uno de mis favoritos por qué por qué por qué no es específicamente el de vainilla que me parece muy sin gracia y tampoco es tan fuerte como el de chocolate a mí en particular me encanta este sabor así es que pues le atinó porque está buenísimo entonces aquí ya viene una cucharita una cucharita medidora que va a dar la porción verdad es una de estas en una tacita que ya contenga agua aproximadamente entre 8 y 10 onzas en este caso yo he querido intermediar y he puesto como 9 entonces voy a hacer un poquito de trampa por qué porque soy medio glotón yo entonces voy a poner una así bastante llena una así bastante llena y le voy a poner un poquito más vamos a ponerle como decimos su yapa vamos a poner su yapita un aproximadamente un cuarto de esta cucharita más ok pero ojo eso no necesariamente lo tienen que hacer ustedes ok yo porque estoy haciendo trampa porque soy dragón y tengo hambre ok y luego de cerrarlo vamos a ver si es que yo estuviera apurado un poquito más apurado porque quedo con un amigo como para ir a hacer un poquito de hike entonces si lo pondría aquí verdad y estaría maravilloso como para poder llevar verdad pero este no es el caso no estoy tan apurado tampoco así así es que bueno tengo tiempo por eso es que he podido hacer este vídeo y vamos a mover aquí a ver qué tal vamos moviendo vamos moviendo me imagino que esto empieza como que a espesar un poquito no conforme se va moviendo porque al inicio se siente bastante ligero como digo el olor uy sí que provoca o sea está bastante bueno y obviamente lo más importante de todo vamos a probar que el sabor ojo con eso el sabor que es lo más importante porque hay muchos de estos shakes estos meal replacement shakes que realmente o fórmulas de proteína ustedes saben que son la verdad que muy desagradables para nada a mí de por mucho la idea yo prefiero comer así naturalmente verdad pero parece ser que esta es una tremenda opción pues en la mezcla si me toma un poquito extra de tiempo lo cual no está mal por supuesto pero este sí toma toma un poquito de tiempo poderlo diluir a mí a mí me gusta que se diluya bastante bien me voy a ayudar un poquito se queda pegado en la cuchara me de un poquito con el dedo pero total yo me lo voy a tomar verdad y lo lo hago así porque quiero probar todo el sabor ya bien bien diluido bien distribuido verdad quizá en condiciones normales yo ya me lo habría tomado así como está pero en este caso para fines del vídeo me voy a dar el trabajo de diluirlo absolutamente ajá y si va agarrando cierto espesor muy bien muy bien entonces ya se hace más más consistente no más cremosito ahora yo lo estoy diluyendo en agua y es lo más aconsejable no lo hagan en leche si lo hacen en leche como que ya la cosa va a estar un poquito porque le estamos agregando más calorías verdad muy bien ya está muy bien wow se pone espesito vamos a probar a ver con vuestro permiso wow muy bien qué rico está rico el sabor buenísimo yo en particular quizá haría un poquito más de trampa y si le pondría un poquito más no de cuánto le puse un cuarto verdad extra le pondría no un cuarto más porque ya sería como cuchara y media pero si le pondría no si un cuarto más si para hacer la mitad no école ahí vamos a ver un poquito más a ver a ver qué tal pero sí 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 me gusta el sabor está buenísimo y vamos a seguir mezclando un poquito más y listo ahí está y definitivamente se siente un poquito más espesito todavía esto ya me atrae más vamos a probar perfecto quedó perfecto entonces ya saben el tip del día si quiere un poquito más de concentración si le agregan una y media en más o menos unas 9 onzas si le ponen 8 onzas exactamente porque dice entre 8 y 10 onzas de agua entonces de repente si le ponen 8 con una suficiente si no son tan glotones como yo no pero bastante bien bastante bueno así es que lo voy a estar utilizando con cierta regularidad para ver qué beneficios me otorga el el reemplazar uno de mis alimentos al día con lean de vida divina muy recomendado el sabor de cookies and cream ok así es que 10 puntos para este meal replacement shake que sabe sensacional la verdad me encanta ok y bueno yo disfrutando de este meal replacement me despido les agradezco por haber visto este vídeo si les gustó este vídeo ya saben por favor apóyenme con un like si les gustó mucho compártanlo y si les gusta todo lo que tenemos aquí en vida latina para ofrecerles ya saben apóyenos con una suscripción nos vemos pronto en otro episodio más del noticlim versión 2.1 y sólo aquí por vida latina tv hasta pronto tanto tiempo ha pasado y no voy a cambiar como quisiera que yo fuera y no me digas que no voy a pensar como quisiera que pensara no me digas que yo no puedo ser como yo quiero ser yo quiero hacer lo que yo tenga que hacer para tumbar y no me quieras tú cambiar yo quiero hacer lo que yo tenga que hacer para tumbar y no me quieras dominar yo quiero hacer lo que yo tenga que hacer para tumbar y no me digas que no se vaya a dejar yo quiero hacer lo que yo quiero hacer lo que yo tenga que hacer para tumbar y no me quieras Gracias.